Un paro de choferes larga distancia, el tema fue por el aumento que había salido y no se ha abonado a ciertas empresas. Por eso se está haciendo una movilización por grupos de empresas. Acá en la región, la empresa transportadora Idonoto ha pagado con aumento como venía la escala. Entonces no afecta acá el paro de larga distancia. La semana que viene, la única que no ha pagado es la empresa Andesmar y Tramat, que es la semana que viene va a haber un paro. Acá en la región de la provincia de Chubú, así es normal el servicio de larga distancia. Ahora con el sueldo de agosto, para percibir el salido en los primeros días de septiembre, venía un aumento de escalonado de un 8%. Hay empresas que lo han abonado como Transportadora, Marivalle y Idonoto, y el resto no, todavía no. Vos si entras a la terminal te ves cómo están los precios que han bajado para que pueda la gente, digamos, tomar el transporte terrestre. Todo se basa en eso, que no hay pasajeros. Y si vos te pones a mirar y a observar, no hay pasajeros, no hay pasaje en el colectivo.